Te seguiré para contemplar Tu diseño por la eternidad Firme estoy, firme estoy en Ti, Señor Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer Como una siembra de oro, me edificas en lo alto Me formaste en el fuego y purificas mi corazón Si pudiera ver de tu altura toda la belleza de tu arquitectura La creación te quiere adorar Y es testigo de Tu majestad Firme estoy, firme estoy en Ti, Señor Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer Como una ciudad de oro, me edificas en lo alto Me formaste en el fuego y purificas mi corazón Si pudiera ver de tu altura toda la belleza de tu arquitectura Firme estoy, firme estoy en Ti, Señor Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer Firme estoy, firme estoy en ti Señor, tú me envuelves Dios Firme estoy, firme estoy en ti Señor, tú me envuelves Dios Sin los muros nunca jamás van a caer Sin los muros nunca jamás van a caer Ciudad de oro, me he disfrutado en lo alto Me formaste en el fuego y purificas mi corazón Si pudiera ver de tu altura toda la belleza de tu arquitectura Tu arquitectura, oh Señor Tu arquitectura Arquitectura Tu arquitectura Tu arquitectura Tu arquitectura Tu arquitectura Gracias.